Vamos ahora con Carolina Rocha. Adelante, Caro, ¿cómo estás? Muy buen martes a todos. Y bueno, ya saben el dicho, todos los caminos llevan a Roma, sí. Nada más que para llegar hay que seguir muy bien todas las señalizaciones y de eso va el otro México. Y para llegar hay que tomar una ruta con curvas. Con topes. Con paradas turísticas o de servicio. Pues aunque todos los caminos lleven a Roma, solo llegan los que están bien señalizados. Quisimos conocer de dónde salen esas señas. Somos 18 personas en total. Y este, pues este es un poco de las máquinas que se requieren para poder transformar la lámina, que es la materia prima. Se va a doblar, se van a hacer cortes. Víctor fundó Vialdaro hace pocos años. Y es de los pocos micronegocios que proveen estos enormes carteles a los gobiernos estatales y federales. Aproximadamente, anualmente, son entre 3.200 y 3.500 señales. La pequeña nave industrial, los trabajadores marcan. Y miden metales antes de pasar por cortadoras. Cortamos lámina para señalamiento vial. Yo igual antes, antes que no trabajaba aquí, igual veía y pues, ¿cómo se hacen esto, no? Y ahora pues ya es diferente, porque ya las hago yo. La medida es 86 por 86, el estándar para señalizaciones blancas o amarillas. Hay que embutir y doblar. Haciendo la manufactura del radio, es el radio que se le da, de ahí sigue el siguiente proceso, que es doblez. Sí, está medio pesada la chamba, sí, pues como son metales y todo eso, pero bueno, es algo que nos gusta. Un trabajo de músculo, pero de valor mayúsculo. ¿Tú sientes que salvas vidas? Sí, la verdad sí. Si no hay señalamiento, no lo puedo indicar a una persona o al que va en su vehículo que es una zona de derrumbes o que hay puentes muy largos con precaución o que se termina una carretera. Una señalización fluorescente indica zona escolar, el rojo riesgos, alto, todos se apegan a una norma federal. Comenzar pues no fue sencillo, tenía 24 años, me presento ante los clientes y pues nadie te toma en serio a esa edad. Es una industria que todavía está muy acaparada por las grandes constructoras, por las grandes empresas. Pasos repetidos y que aquí todos dominan. Todos los compañeros saben el proceso realmente, todos saben ocupar la dobladora, la cizalla. Rectificar el doblez. Se colocan orejas y se soldan para garantizar la seguridad. Esta es la placa base. Esto es lo que va hacia el suelo, hacia donde lo atornillan, para que tenga una resistencia y pueda soportar ciertos vientos. Son más de mil pictogramas. Ahora, con mejor reflectividad, materiales más ligeros y también más seguros. Un lenguaje que todos hablamos sin saber ni siquiera cómo lo aprendimos. ¿Qué significa? Estrechamiento. De la carretera. Este es doble carril con glorieta. Este es curva. Ahí, este pasa del nivel, bueno, un puente. Zona turística. ¿Aquí? Es este... vado. No, intersección. Detrás de ello, pues, significan algo. Ajá. Por ejemplo, esas son señales informativas de destino, tipo bandera, tipo puente. El trabajo es sobre todo precisión, en particular en la zona de rotulación y de diseño. Estas son unas muestras de un pedido que nos hicieron. Este material se llama, este, electrocut. Este va plasmado en un fondo blanco. Es el reflejante. Y lo que va a hacer mi compañero es depilarlo y sacar todo lo que ya nos va a servir. Se antoja ir a ahorita a ir a cubrirsear, a turistear, un fin de semanita. Al menos, este, ya no me pierdo tanto. Aquí, aquí nace el viaje literal por la República Mexicana. Seguimos paso a paso la ruta. La señal ya plasmada para llevarla a cabo a la charola. Vamos a ir a Cañadalca. Y en esta vía descubrimos otro México. ¿Voy a poner mi nombre de verdad? Ajá. Lo que primero vamos a hacer va a ser medir que tenga la misma altura. ¿Usted va a agarrar una punta? Con el verde baja, va a ser de centro para afuera. Y no solo lo digo yo, nos lo muestran ellos. Nos vamos con Carolina Rocha al otro México. En las imágenes Orlando Barranco, Sergio Jiménez May, Edición Alba Álvarez, Azteca Noticias. Ya me voy. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora al menos cuando veamos una señal ya sabemos de dónde viene. Muy bien, gracias, Caro. Mire, vamos a hacer una pausa. de aquí...